Porque hay otras que no pueden, tienen que ir a trabajar Y arriesgar su propia vida sin medir qué va a pasar Ellos también sienten miedo y jamás te lo miran Son los héroes que el silencio no te van a abandonar Me quedo en casa porque soy de mi estar con ti Y me quedo en casa porque quiero a mis amigos